Adelante, periodista Franklin Cordero Paulino. Tenemos la grata presencia en el día de hoy de una de las planchas que participará en las elecciones de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, en el municipio de Villahermosa. Son varios los miembros de dicha plancha, pero que la misma está siendo encabezada por su presidente. Aquí está su presidente, Marvin Wallace. Marvin Wallace. Entonces, muy buenos días. Está también Diomara. Diga licenciado, que él se lo merece. Sí, licenciado. Él se lo merece, diga licenciado. Diosmara Ramírez también. Y los demás miembros que ustedes lo van a presentar. La licenciada, perdón. La licenciada Diosmara Ramírez. También ella nos lo merece. Entonces, muy buenos días, distinguidos. Buen día. Sí. Buen día, gracias por la invitación. Él es Vladimir Martínez, Francisco de Rosario, y quienes habla Franklin Cordero. Entonces. Ustedes son profesores. Sí. Somos docentes. Ah, no, no son profesores. Más fino, por así decirlo. Es un término más moderno. Más moderno, docente. Sí, sí. Docente. Entonces, hablamos con el vocero aquí, ¿verdad? No, el presidente. El presidente, ¿verdad que sí? Sí. Presidente, ¿por qué usted quiere ser presidente, verdad? El presidente del cargo. De la ADP. De la ADP en Villahermosa. ¿Por qué? Bueno, porque yo entiendo que los maestros necesitan una representación que tenga una visión moderna, una visión fresca, una ADP construida sobre la base científica, con un discurso propositivo e integral, que sume aportes positivos a la sociedad. Interesante escuchar eso. Muy interesante. Veo que dice en su logo, en el poloche, dice, Frente Corriente Magisterial, doctor José Francisco Peña Gómez. Correcto. Es una corriente que emana del Partido Revolucionario Moderno, al cual nosotros pertenecemos, y conservamos los valores de ese líder, el último gran líder de masa. ¿Tienen ustedes algún plan para cuando ya sean elegidos? Por supuesto. De hecho, el equipo, andamos ahí con la propuesta, por favor, Diosmara, que puede compartir con alguno de ellos en forma de un tríptico, donde se resumen. Tienen una propuesta, qué interesante. Sí, por supuesto que sí. De las cosas más importantes que tienen ustedes en esta propuesta para la ADP de Villahermosa, ¿cuáles son? Bueno, miren, nosotros somos una seccional, que depende obviamente de nuestro candidato nacional, que es Norberto, y hablar en sentido macro, podemos hablar de un beneficio para los maestros, que es reducir el tiempo en labores de 30 a 25 años. Actualmente los maestros se pensionan a los 30 años, y cada día, con las generaciones que van creciendo, esto de la docencia se complica. Y nosotros tenemos muchos docentes. Los docentes se enferman más que nunca. Luego de la tanda extendida, el maestro prácticamente no tiene descanso en las escuelas, y el sistema, pues, beneficia mucho al estudiante ahora, pero se ha olvidado entonces del docente que es el verdadero obrero de la educación, porque es el que trabaja, es el que está ahí. ¿Cuáles son los miembros de la plancha que integran? Mira, aquí está, aquí hay una foto, aquí veo el cuñón mío, aquí, Bruno, aquí. Oh, qué. Está participando ahí, lo estoy mirando. ¿Quieren una bollada? No, esa es la plancha mía, esa es la plancha mía. Importante decirles que esta es una plancha que está conformada por varios centros educativos en donde nosotros, como le decía, esta es una plancha que está conformada por personas ilustres, por así decirlo, tenemos de todo, desde directores de centros educativos, coordinadores, maestros, obviamente, los que están en la cadena, por así decirlo, dinamizadores TIC, y es una plancha que promete mucho, porque nosotros nos enfocamos en abarcar todos los espacios. Aquí también tenemos una representación de los jubilados y pensionados, que aunque no están en las aulas, pero fueron personas que aportaron mucho a la educación. Y, pues, ellos nos sirven de modelo a nosotros, para nosotros seguir adelante. Y si ellos pudieron, pues nosotros también podemos. Y lo que nosotros queremos es tener una representación digna del magisterio. Nosotros tenemos una plancha totalmente estructurada en esa base, una base de paz, que es la que nos representa. Ustedes saben que nosotros, nosotros siempre nos basamos en lo que es el diálogo, como decía nuestro presidente, aunque llegan momentos en los que cuando el diálogo no es suficiente, pues, si hay que tomar otras medidas, pues nosotros la tomaremos. Precisamente. Deben haber, Deben haber muchas personas que le están mirando. A través de las redes sociales y escuchando a través de las radios. Y sobre todo, muchos maestros. O docentes, como ustedes les dicen. Docentes, no hay nada más. Sí. Para que la gente se entere qué día son las elecciones y cuál es la plancha por la cual deben votar. Excelente. Este próximo 9 de octubre, en el Liceo Luis Heriberto Payán, pues nosotros contamos con el apoyo del maestro en la plancha número 2. O sea, Francisco Peña Gómez es la plancha número 2. O sea, vota 2. Vota 2. Vota arriba, vota abajo, pero vota 2. O sea, cuando se está votando 2, hay una plancha local, que es la de ustedes, otra nacional, se va a votar tanto nacional como local. Por supuesto. Entonces, se va a votar allá por el candidato nacional en la 2. Sí. Y aquí, en la plancha 2. Por Marvin Wallace, su representante fiel y de confianza. Ok. Entonces, está en la número 2. ¿Y cuál es el día para...? 9 de octubre. Este próximo mítico, 9 de octubre, en Luis Heriberto Payán, el licenciado Luis Heriberto Payán, Politécnico. Estaremos ahí esperando a los maestros y esperando su apoyo. Sí. Usted como docente y candidato a la presidencia de la seccional de la ADP en el municipio de Villahermosa, ¿cuáles son...? Queremos escuchar su valoración. ¿Qué tanto se ha avanzado en materia de educación en la República Dominicana y cuáles son también los escollos, porque la vida no es perfecta, que todavía faltan por solucionar en el sistema educativo dominicano? Excelente. Qué bueno que me hicieron esa pregunta. Mira, yo soy... Me declaro fan de la educación dominicana. Yo entiendo que nosotros, como dominicanos, hemos avanzado mucho. Y aquí me encuentro con personas, ¿verdad?, que tienen varias décadas ya sobre sus lomos y tienen que saber que la educación dominicana es mejor que hace tres décadas. Para mí, el sistema educativo dominicano sigue avanzando a pasos firmes. Obviamente, somos un país de tercer mundo y se nos presentan escollos. Pero esos escollos, déjeme decirles, que ni siquiera están en la raíz. O sea, no están directamente en la escuela. Son estructurales, son institucionales de más arriba. Los maestros siguen preparando generaciones. O sea, eso no se ha detenido nunca. Y a pesar de que lleguen informes internacionales que a veces quieren desmotivar el trabajo que estamos haciendo, es importante que ustedes sepan que en la República Dominicana se siguen forjando médicos, se siguen forjando arquitectos, se siguen forjando ingenieros y todos pasan por la mano del maestro dominicano. Así que nosotros seguimos ahí al pie del cañón con las dificultades, con las falencias que pueda tener el sistema. El docente dominicano es el verdadero héroe y representante del civismo y del futuro en la República Dominicana. Bueno, Vladimir es un ejemplo de eso, porque por él pasaron varios maestros. y yo no sé, ustedes me dirán, cómo están percibiendo los estudiantes ahora, porque yo tengo, bueno, los que están vivos todavía, maestros que todavía yo los tengo en un pedestal, porque uno veía a su profesor, a su maestro como el modelo, como un héroe, y todavía yo tengo profesores que están en esa circunstancia y me gustaría saber si eso ha cambiado todavía, si los estudiantes siguen mirando a sus maestros como modelo en esta época. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque el maestro es un modelo de sus estudiantes, pero también la sociedad percibe al maestro como modelo. Lamentablemente se presentan casos aislados dentro del gremio, como en todos los gremios, porque es una cuestión del corazón y de la persona y de la formación de la persona, entonces hay cosas sobre las cuales pues no se puede incidir, pero en general, en general, y a pesar de cómo el sistema hoy en día le facilita las cosas al estudiante, estamos hablando desde la misma sociedad, y entonces nosotros no crecimos así, nosotros tuvimos que enfrentar muchas cosas para llegar a donde nosotros estamos. Y tú no eres tan viejo, tú no tienes edad. No lo aparenta, no lo aparenta. Tenemos Franken y yo, el licenciado aquí. No, nos vamos a poner a probar, cuidado. No, yo no tengo tanto, un 58. Oh, tú llegas ahí, seguro que tú llegas ahí. No, 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 así tampoco. Mira, qué bueno que tenemos acá a los docentes, yo soy una persona que me gusta pelear y busco problemas, hermano, hermano, Mervin, Wallace. Y esa pregunta que hizo Francisco, muy interesante, pues yo todavía recuerdo a mis profesores, pero la gran pregunta que yo quiero hacer es, ya sabemos, vamos a votar por ti, todos los profesores vamos a votar por ti, tú vas a ver la plancha 2, pero ya, aparte de todo eso, hay padres que se están escuchando que no son profesores, son padres, a ustedes les dan un curso cómo estar en el infierno, poder ver con esos diablitos, Dios mío, qué cosa más difícil, padre, los muchachos de ahora no son como los de antes, ¿cómo ustedes lo soportan? ¿cómo ustedes sobreviven ahí? ¿Cómo se la ingenia? ¿Cómo se la ingenia? Pues yo no puedo, yo no puedo, ¿verdad? Con un muchacho del fin que le hable tres veces, que deja una vaina y sigue lo mismo, yo no puedo y ahora que hay más restricción que antes, porque a mí me fueteaban en la escuela pública, fácilmente, la correa ya no se puede usar, esas reglas, esas reglas, qué famosas, chichita en una regla que lo pueden, en, en, en la escuela pública, chichita en una regla que la hacía así, ¡pam! y no se atreve ahora, mira, esas reglas y se hizo famosa, sí, la que me pegaban a mí tenía un nombre, se llamaba Mayella, tenía nombre, la regla que me pegaban a mí, ¿te dieron con Mayella? sí, y mira, la maestra tenía cuerpos y no era ahí que es flaquita, miren, precisamente por eso es que nosotros debemos ponderar la labor del maestro, debemos reconocer que los desafíos actuales sobrepasan con creces los del ayer, el maestro de hoy en día prácticamente se encuentra solo en su labor porque anteriormente tú contabas con el padre, o sea, si pasaba algo en la escuela cuando iba el padre, iba a defender la labor magisterial, pero ahora el padre cuestiona, quizá los padres que me escuchan se van a poner un poquito guapito con eso, yo no lo culpo, es un problema sistémico, o sea, hoy se trabaja más, se tiene menos tiempo y entonces a veces los padres quieren quizá compensar ese tiempo dándole y comprándole cosas a los muchachos y apoyándole todo para como equilibrar el tiempo de calidad que no le pueden brindar en la casa, ya sea por situaciones económicas o por cualquier otra cosa, entonces cuando el muchacho pasa el año entero y a veces tú no ves al padre, pero si el muchacho tú le quitas un teléfono el papá se aparece, ¿entiendes? entonces es una batalla más difícil ahora, estamos más solos ahora y a pesar de eso el maestro sigue dando el frente y sigue produciendo ciudadanos válidos aquí en República Dominicana. Mira, y eran como más respetados los profesores, yo recuerdo, bueno, todavía... Es que no son los mismos demonios de ahora. Mira... Y tú vas a comparar a los diablos de ahora con los muchachos de antes. Sobre eso muchachos, mira, yo recuerdo en la reforma estando yo en séptimo, la profesora Francisca Guerrero está viva todavía. Mi maestra. Mi maestra. Había... Tú como que te ves que... Y ahí nos vimos la escuela. La caliente. Había un estudiante, ojalá esté vivo, jamás lo he vuelto a ver. ¿Quién es? Felito, Felito Pinales le llamaba. La profesora Francisca miraba y chequeaba, no veía a Francisca, no veía a Felito, salía para la cancha a buscarlo. Venga, venga a coger clases, lo encontraba en el pasillo. Pero ahora, usted le habla así a un estudiante y el profesor, es posible que pueda tener problemas. Eso es así. Hay una llamada telefónica, solamente si se trata del tema o le quieren hacer una pregunta al licenciado Melvin, la vamos a tomar. Solamente así. Buenos días, ¿quién nos habla? Hola, buenos días, ¿cómo está? Sí, a Fran Álvarez, estamos aquí con la corriente magisterial. José Francisco Peña Gómez, ¿tiene una pregunta para ellos? Sí, este, no, yo lo que le podía, yo quería terminarle algo por una invitación que me hizo el consejo de rey d'Ori y quería decirle algo. Ah, pero es que estamos entrevistando. Estamos hablando del tema. Llámanos dentro de 20 minutos porque estamos entrevistando a la corriente magisterial de Villahermosa. A mí, por favor, necesitamos que tú nos des la información pero después que terminemos con ellos. No dejes de llamar. Así es, así es. Pues bien, profesor, docente, Marvin. El tema de los centros educativos. El tema de los centros educativos. Por ejemplo, en Villahermosa, porque ustedes son un sindicato, si se puede decir, ¿verdad? Es un sindicato. Aunque el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, tiene sus candidatos allá, el PRM tiene el suyo, que son ustedes, allá en Villahermosa. No hay otro grupo fuera de ellos. No hay otro grupo del mismo partido, ¿verdad? No, no, del mismo partido. Es decir, que el PRM completo le dará su apoyo. Y yo ganaron, entonces. Y el hecho es. Yo ganaron. Y también profesores que no tienen ningún tipo de simpatía política. Pero, ¿qué garantiza que la ADP en Villahermosa cumpla con su rol separando la política de sus atribuciones? Excelente. Y qué bueno que usted colocó la premisa de separar. Porque, perdón, tiene su génesis en el PRM. Pero esto es un asunto gremial, sindical. No vamos a negar nuestros orígenes. Tiene su génesis ahí. Pero lo sindical y lo gremial no debe ser político. Y no debe ser mirado desde esa óptica. Obviamente, Latinoamérica, República Dominicana tiene sus características y de alguna forma no se puede separar del todo. Y es importante que sepan que no fue la corriente magistral José Francisco Peña Gómez que inició esa tendencia de esa injerencia de los políticos en los gremiales. ¿Entiendes? ¿Verdad que sí? Entonces, eso tiene mucho tiempo. Pero nosotros sí tenemos, por ejemplo, el aval de una institución detrás porque fueron ellos que tuvieron ese ideal de que los maestros estuvieran representados también por las mismas ideologías políticas del partido. Pero nosotros estamos completamente concentrados en el bienestar del maestro. O sea, nosotros pensamos en el maestro dominicano específicamente de Villahermosa y a él queremos beneficiar. ¿Qué tan importante ha sido la inversión del gobierno en el municipio de Villahermosa en el campo educativo? Tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Tú estás hablando con los sindicalistas. Tú estás hablando con el compañero presidente del partido de la base. Él te va a decir porque ellos no tienen miedo en ese sentido. Ellos no lo van a votar ni lo van a decir. Ellos van a ir a una reunión del partido. Tiene que bajar, le varón. No, le pregúnten una vaina de esas que te van a decir. Te van a contestar. ¿Qué aspecto hay que mejorar? Ya tienen guagua, tienen guagua para el transporte escolar, tienen construido el centro educativo. No. Necesitamos. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Es un problema que puedo decir que se heredó con esto de las obras que tenían un precio, que el precio cambió, que ahora hay unos nudos, que ahora hay unos nudos, pero los estudiantes dominicanos, el docente dominicano necesita respuesta. Entonces, por ejemplo, si hay algo en lo que nosotros debemos mejorar, es básico. Necesitamos más escuelas. Es de urgencia. Marvin, van a seguir haciendo huelga. Escúchame, 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 Esa es la última, Francisco. Esa es la última. Por lo mejor lo tiraste ya. Queda y reserva la pregunta. Marvin, esas escuelas son para más haitianos o como es cierto que las escuelas están llenas de haitianos. Miren, eso es un problema delicado. Ya me dijo que sí. Es un problema delicado. Nos dedicamos a esto. Ya él me dijo que sí. Es un problema delicado porque eso tiene que ver con la composición de la sociedad dominicana. No, nosotros como docentes estamos abocados al pánico de señal. ¿Qué ustedes van a hacer? Ustedes, los sindicalistas, ¿qué van a hacer para lograr meter a estudiar 250,000 niños haitianos que nacieron en este país? Yo quiero ver cómo ustedes lo van a hacer. ¿Tú sabes hablar creol? No. ¿Quién de ustedes sabe hablar creol? No, no sabemos. Tienen problemas, ustedes van a tener problemas. Miren, pónganse la pila como sindicato y vamos a exigir para una nación mejor. No para fastidiar al que esté ahí, para una nación mejor. Miren, yo no vi en la propuesta. Ustedes han considerado porque a los profesores hay que seguirlo enseñando. Hay que seguirle dando de especialidad, de curso. Ah, porque ya terminó la universidad, hizo un qué sé yo y ya, se lo sabe todo. No. Déjeme decirle que ahora mismo hay un programa, yo lo que tengo son 20 años en educación, pero casi nada. Nunca había visto desplegado un programa tan amplio de preparación docente como el que está dando. Pero yo digo después, después de los, después. Estoy hablando de maestría. Estoy hablando de diplomado. exactamente. Ahora mismo yo estoy cursando un diplomado, una maestría y se convierte. Y la estás pagando tú. Es con beca. ¿Le estás pagando tú? Es con beca. Con beca. El ministerio. Es con beca. Excelente. Por ahí, por ahí yo no, la lucha de nosotros no se va a dirigir por ahí. Entiende. Nos están preparando, es una realidad. Ahora el docente está funcionando, nosotros estamos dando clases, se está dando clases de calidad. En esa parte nosotros no podemos, pero vuelvo a reiterar el asunto de la sobrepoblación, creo que es un problema urgente que se tiene que trabajar porque hay muchas escuelas sobrepobladas. Franklin dice que no, Franklin Cordero dice que no. Que no, que no, que no, que hay que ayudar. Que el derecho a la educación es un derecho universal, igual que la salud. Están esos morenitos ahí para que educarlos. Lleva a los hijos tuyos a Alemania que le van a dar clases. En Alemania le van a dar clases. En lo que se resuelve el problema migratorio hay que educarlos. Aquí, de los 190 países de la ONU, yo te voy a buscar, yo te voy a hacer un conteo y te lo voy a traer aquí para que tú me digas en esos países que tú vas a inscribir al negrito mío que tú lo vas a inscribir ahí. Bueno, el hecho es que mientras tanto es un derecho universal, el derecho a la educación y la salud. Para que a esta gente se lo lleve quien no lo trajo. Pobre de ustedes, yo le tengo pena a ustedes, los profesores. Es pena, ¿verdad? Fue eso que cuando ustedes cogen su viaje para Colombia, yo los critico, pero no importa. Se lo merecen. Se lo merecen. Ahora las escuelas están llenas de jipetas. ¿Por qué se lo merecen? ¿Quieren que andar con jipetas? Hablando de eso, una de las propuestas de nuestro candidato nacional, Roberto Ortiz, que prácticamente aseguró este domingo que es un hecho, es el bono vacacional para los maestros en julio. O sea, que los maestros... Yo ando buscando una maestra para casarme. Es una buena inversión. Hay alguna enchanita por allá que se clase. Es una buena forma de asegurar su futuro y su pensión. ¡Ay, asegúrate su futuro! ¿Qué le está? ¡No, yo me lo dije de esa manera! Yo he visto que la plancha que ustedes tienen con miras a ganar la seccional de la ADP en el municipio de Villahermosa está muy bien equilibrada hay varias tamas, varias docentes y hacen una buena combinación. Entonces, Diosmara, ¿cómo tú te sientes en dicha plancha? ¿Cuáles son las expectativas que tienes? Y si pueden citar los nombres de los demás miembros de la plancha. Claro que sí. Yo me siento bastante bien en esta plancha porque creo que es una plancha que promete mucho. Creo o no, estoy segura que es una plancha que promete mucho. Es una de las mejores planchas que ha tenido Villahermosa en la historia. Y yo, aspirante a ser secretaria de actas y correspondencia, desde esa perspectiva, mi único norte o nuestro norte por así decirlo porque todos tenemos un objetivo en común y es servirle al Magisterio Villahermosense. Ese es nuestro único norte. Aquí como tenemos acá nuestro presidente como ya ustedes lo habrán visto que es Melvin Wallace. Tenemos como secretario de organización al compañero Jordano Ávila. Como secretario de educación tenemos a Moisés David Paniagua. Como secretario de reclamos tenemos a nuestro compañero presente Ade Limpión. Como secretaria de seguridad social tenemos a nuestra compañera Yadira Villa. Como secretaria de finanzas tenemos a nuestra compañera Wanda Alburquerque. Como secretaria de igualdad y equidad tenemos a nuestra compañera Lice Castillo la cual pertenecía a la plancha que ahora está aspirando del Eugenio María de Hostos pero que pudimos conquistar y está ahora con nosotros la José Francisco Peña Gómez. También tenemos acá como secretaria de comunicaciones y reclamos a Yafreisi Peguero como secretaria o representante de los jubilados y pensionados tenemos a Dori Bautista y obviamente voy a acertar mi espacio como secretaria de actas y correspondencia porque ya se lo había mencionado. Seguido tenemos a nuestro secretario de medio ambiente que es Bronny King cuñado de aquí nuestro dilema y pasamos a lo que es el consejo municipal de comisarios constituido por tres personas aquí tenemos uno presente que es nuestro presidente Franklin Sullivan y seguido tenemos a nuestro vicepresidente Wilkin Aris y a nuestra secretaria de ese consejo la psicóloga Nibis Vilorio seguido de esto tenemos el tribunal disciplinario ustedes saben que como todo gremio debe de tener un comité que esté ahí pues presto a llevar la disciplina de todos aquí tenemos a Rudy Gaba como presidente de dicho consejo y tenemos seguido a nuestro vicepresidente Fausto Concesión presente acá con nosotros y por último pero no menos importante a nuestra secretaria Isabel Espíritu Santo como ustedes podrán ver es una plancha que está constituida equitativamente tanto del género femenino como masculino en donde nosotros rodeamos todo ahí mismo veo que ustedes cumplieron muy bien con la cuota de género claro que sí nosotros somos una plancha democrática a los profesores no le luce mucha cosa Francisco nosotros seguimos lineamientos seguimos las normas y como le decía somos una plancha democrática que lo único que quiere es servirle al magisterio y creo que hay ocho hombres y ocho mujeres si está equitativa por lo visto como el candidato presidente observador no había notado eso pero díganlo ustedes a ver si no le parece una plancha extremadamente muy excelente esa plancha claro que sí eso solo te van a ganar lo bueno gracias claro que sí lo digo yo muy excelente esa plancha cuánto están aptos para votar en Villanosa esta pregunta más de 900 más de 900 entre los jubilados claro entre los jubilados también hay muchos estudiantes ya medio millón de haitianos la otra parte de los dominicanos él tiene algo ya con la parte hay tijana yo estoy cansado de que la frontera sea una puerta que todo el mundo entre y sale a tu casa yo no puedo entrar sin tocar la puerta no claro que no y si entro tú tienes que decir me entra y si yo me aparezco en tu casa con mi familia con todos mis hijos que tú tienes quedando cuarto y comida todo lo que estamos aquí calcúlelo ahí vélo por ahí alguien tiene que decirlo porque aquí está mudo porque yo soy perremeíta y no voy a decirlo bueno yo soy perremeíta y lo voy a decir la pregunta es le llega el trae por supuesto claro que sí el que el que el que trae el que trae el que trae a los estudiantes traducendo eso lo que estamos escuchando que es lo que trae trae los estudiantes a la escuela trae transporte es escolar transporte escolar eso es lo que quiere decir del verbo traer ahí trae hay transporte escolar en Villanueva tenemos nueve esa llamada es concerniente a este asunto inicialmente hay una llamada profesor que se relaciona con el tema vamos a ver próximo presidente enrique el gomero buenos días enrique adelante ese prestigioso equipo que se encuentra en la mañana de hoy en el desayuno musical si son gente son jóvenes valiosos le saluda como no saben quien es enrique el gomero yo soy el más interactivo de este pueblo del país para preguntarle las elecciones son cerradas o abiertas porque es importante ustedes también le anuncien eso al pueblo solo los profesores van a votar o abiertas solo los profesores van a votar yo quisiera votar por esta plancha pero no soy profesor pero solo los profesores van a votar es abiertas pero para los para los profesores para los docentes para los docentes para los docentes bueno yo creo que ya hemos terminado la pregunta final que hizo Francisco es va a haber huelga o no va a haber huelga le voy a responder como respondió nuestro candidato nacional eso va a depender de las autoridades para nosotros el diálogo es elemental y nosotros vamos a dialogar vamos a dialogar y vamos a dialogar pero al final los derechos son irrenunciables hay un periodista que dice que ustedes no se sacian de cobrar hay otras profesiones están los abogados están los periodistas entonces será la profesión más pagada mejor pagada del país yo siempre he abogado por la dignificación de los salarios pero también tiene que haber un equilibrio en la sociedad de si no puede pretender llegar a los 150 mil pesos en Colombia es así Colombia es 150 mil usted acaba de decir que no pueden pretender llegar a los 150 mil en la sociedad cada gremio tiene que buscar los beneficios para sus miembros de sus miembros entonces en ese aspecto nosotros no es que estamos diciendo que llevamos la bandera desmedida verdad de continuar por el aumento pero tampoco se nos puede crucificar por buscar la mejoría de nuestra gente verdad que no pero este es un sindicato nuevo y veo que son personas inteligentes preparadas quizás no no van a copiar lo del otro sindicato que pasó ahora son gente nueva presidente nuevo del ADP y todo eso y vienen con visión mire esa propuesta me convence me convence esa propuesta hay varios centros educativos que están bajo el nudo legal creo que allá en el municipio de Villahermosa está eso por ejemplo obras que fueron iniciadas por el pasado gobierno y ese nudo legal no ha permitido terminar este gobierno terminar esos centros educativos donde están situados esos centros educativos que todavía no han sido terminados por las autoridades bueno mira Villahermosa me consta de uno que está por la bomba Petronan la bomba Petronan ahí subiendo exactamente entrando por ahí por Villacaoba esa zona exactamente hay uno yo pensaba que ese se iba a terminar de primero como vi que iba pero tiene mucho tiempo detenido y precisamente por ese asunto del nudo y ojalá que no solamente dependamos del nudo ojalá que se puedan empezar nuevas edificaciones porque hacen falta ojalá que pudiéramos olvidarnos del nudo y buscar un cordón nuevo cuál es el déficit porque ha dicho que los centros educativos públicos de Villahermosa están sobrepoblados eso escapa del dominio del maestro que necesita trabaja mejor con un número reducido de estudiantes tiene un mejor control manejo por supuesto cómo está el déficit allá realmente una de las razones importantes por las que nosotros queremos llegar y ocupar y vamos a llegar si lo quiere a ocupar entonces el gremio allá la presidencia y las acciones es que necesitamos un ADP que pueda contabilizar y cuantificar las demandas que tiene porque verdaderamente yo puedo decirle que sabemos que hay un déficit pero no sabe el número ni dónde ni en qué lugar pero por aula ustedes calculan bueno los maestros van 35 estudiantes por aula y hay escuelas que tienen 50 estudiantes ah no pero entonces morenito ahí sentado bueno no es ahora eso tiene un tiempo ya arrastrándose hermano mío para que lo traigan de la frontera pero mejor eso morenito educado que si no están educados es que no lo educamos en Haití como dijo Balaguer vamos a darle comida en Haití Balaguer fue que dijo eso lo vamos a alimentar en Haití le vamos a dar comida otra universidad pero quédense allá o sea que debe haber aunque hay una hueva que trae los estudiantes pero hay una que lleva una lleva un camión pero se lo lleva a Haití hay una que trae haitianos también trae bueno pero lo traen en jipeta traen 20 hasta en un baú agarraron un autobús con más de 70 haitianos un autobús en Dajabón lo agarró el ejército nacional para mí fue que ese no pagó lo agarraron ahí va ahí va que Dios nos ayude Dios nos ayude no pagó ese no pagó 30 segundos para despedirse muchísimas gracias por la oportunidad por la invitación a este prestigioso programa que está en el corazón de los romanenses legendario sí esperando que los maestros que nos hayan escuchado pues esto les motive más para votar por la mejor plancha histórica que ha existido en Villahermosa hasta el día de hoy por las mejores propuestas y por la dignificación magisterial muchísimas gracias aquí está en verdad mi equipo que me acompaña Franklin Sullivan Adelín Pion Fausto Silvén y mi dilecta Diosmara Ramírez es un servidor mano en alas pasen feliz resto de la mañana cada uno de ustedes y gracias por la invitación y recuerden votar dos nueve de octubre gracias por bueno le deseamos éxito espero que nos inviten a nosotros el día de la celebración del triunfo claro que sí porque yo creo que esta plancha se queda se queda ahí en el mando yo creo que sí son las 8 y 56 minutos así llegamos a la parte final de este desayuno mira hay una llamada gracias a Frank Álvarez que dijo ah sí sí